...de entereza y de todo lo que tiene que tener una selección para hacer cosas serias. Señores, la escaloneta es cosas serias. Pablito Valdora, el comentario final de este gran partido que hemos vivido este festival de fútbol en el Estadio Monumental. Y la escaloneta empieza a llenar el tance porque ya tiene cada vez más cerca, cada vez más acentado el viaje a tratar de hacerse. La escaloneta empieza a ir a boxeo y empieza a acomodar sus piezas porque cada vez se está jugando mejor y cada vez se encuentra el equipo que quiere violar el escalón y que pasa a luchar ese buen club que tanto se acaba de jugando. Excelente partido de Argentina que nos lleva un trino jugador de Monumental y nos da una alegría inmensa a la gente contra Uruguay que siempre es duro, que siempre es difícil, que siempre tiene garra, pero que hoy quedó diezmado y hoy no pudo hacer nada contra el buen fútbol del equipo de Estadio Monumental.